Estamos viviendo en un ambiente lleno de comida procesada, la cual no ayuda a nuestra salud. Y hoy en día los supermercados están abarrotados de todo este tipo de comida. Comidas que están saturadas de sodio, grasa y azúcares, designadas como aperitivos o snack para el consumo constante durante el día. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Sean bienvenidos una vez más a mi canal, Sazón Latino con Liz. Y como pueden ver, el día de hoy no les traigo ninguna recetita, pero les quiero compartir las cosas que ya no compro en el supermercado o que definitivamente eliminé de la lista que hago para el supermercado. Así que también les voy a estar compartiendo el motivo principal por el cual ya no compro este tipo de alimentos y también con qué los estoy sustituyendo. Al final del video también les quiero hablar un poquito de una enfermedad que yo estuve padeciendo por mucho tiempo y que esta fue la razón principal por la cual yo dejé de consumir muchos de estos alimentos, los cuales créanme que son bastantes. La pasada estaba pensando cuántas cosas yo ya no compro definitivamente o ya no pongo en mi lista semanal o quincenal, que sé yo, como lo hacía antes, que antes compraba un montón de cosas, o sea, increíble. Y bueno, algo que quiero aclarar es que con esto no le estoy recomendando ni sugiriendo a nadie qué es lo que debe o no debe de comprar en el supermercado, sino que creo que cada quien debe de conocer su cuerpo y saber qué es lo que le hace bien o qué es lo que le hace mal. Y comenzando aquí con todas las cosas que yo he eliminado de mi lista del supermercado, hay dos reglas principales que yo aplico antes de ir al supermercado y una es, obviamente, hacer una lista de todo lo que necesito, lo que en verdad necesito y otra es no ir nunca con hambre al supermercado, porque si no, te quieres traer todo después. Bueno, vamos a comenzar aquí con la primera cosa que yo ya no compro definitivamente, antes la ponía en mi lista semanal, miren acá, ando haciendo desorden ya, boté todas estas cosas, bueno. Estos cereales eran una de las cosas que yo siempre compraba semanal, este era mi favorito, el del gallo. Y bueno, esto lo vine a sustituir con avena, así, haciendo avena, o unos pudines. Y otra de las cosas que yo siempre compraba eran churros. En Honduras les llamamos churros, aquí les dicen chips. Yo siempre agregaba estas cosas a mi lista, porque me gustaba estar comiendo así cuando estaba viendo una película. También las dichosas palomitas de maíz, esto era fijo que yo siempre lo colocaba en mi lista del supermercado. Yo también compraba estas galletas, me fascinaban estas galletas. Siempre llevaba mi par de galletas así para estar comiendo, ya sea con un cafecito o con un chocolate. Y también estas barritas de granola, siempre, siempre las compraba, porque me parecía que era fácil de llevar a la escuela, solo de agarrar. Y ya, hoy por hoy, hago de este tipo de galletitas en casa, que son unas galletas de avena. Y también consumo más frutas, como ser esta, este tipo de frutas que le llaman granadas por aquí, manzanas, qué sé yo, uvas. Y también mis hijas eso llevan a la escuela. También hago este tipo de snack, que son hummus. Y otra cosa que no me podía faltar en mi lista semanal, era el pan. Pan, compraba pan de este pan simple, pan blanco, como le llamen. Era fijo que yo compraba. Y obviamente esto lo compraba semanal. Pan dulce, no digamos. Todo este tipo de pan, yo era fijo que llevaba también a la casa este tipo de pan, pan dulce, vean. Y no crean que es barato este pan, es caro. Claro que sí. Hoy por hoy, de vez en cuando hago pan de coco en la casa. Y esto pues no lo hago todos los días, no sé cuándo fue la última vez que hice este pan. O si no, estas rosquillas. O si quiero pan dulce, hago pan de maíz, pan de elote, como le dicen. Y también si quiero, de repente quiero hacer tortillas, hago tortillas de harina. Si quiero algo de harina. Pero estas cosas son cosas que las hago de vez en cuando. No es que es semanal yo me voy a poner a hacer estas cosas porque llevan su trabajo, ¿verdad? Entonces, sencillamente, cuando tengo un antojito, esto es lo que hago. Y otra cosa que eliminé de mi lista del supermercado son los refrescos, todo lo que son sodas. Aunque déjenme decirle que todo lo que es Coca-Cola, todos estos refrescos, hace muchísimo tiempo. Desde que tuve mi primera hija, creo que la aborrecí. No sé por qué, nunca más la volví a tomar. Y no se las tomo hoy en día. Pero mis favoritas han sido estas, las Crunch, ya sea de fresa o de naranja. Estas sí las tomo así cuando hay un cumpleaños, cuando hay un evento, algo en especial. O sea, no las he eliminado completamente de mi vida, sino que las tomo de vez en cuando. Y antes, obviamente, compraba semanal esto. Pero lo he sustituido con el agua. Aunque este tipo de agua sí también ya la eliminé. Ya no compro así en botecitos, sino que compro en un botellón grandote para ayudar también al medio ambiente. Y estos jugos también los compraba antes, semanal. Me compraba estos botes de jugos así, o estas lechitas así de chocolate que traen un montón de azúcar, créanme. Y bueno, esto lo vine a sustituir con refrescos naturales como de piña, sandía. De vez en cuando, cuando hace mucho calor, pues me hago una horchatita. Y esto, riquísimo. También refresco de sandía, de melón, sin agregar absolutamente nada de azúcar. Sino que se endulzan con su propio dulce que ya trae la fruta. Y obviamente el agua, pues, es mi bebida a diaria. Esta no la cambio por nada. Otras cosas que yo consumía, creo que casi a diario, eran los embutidos. Lo que son hot dogs, mortadela. Yo creo que en desayunos y cena casi siempre habían embutidos en mi comida. Así que, por lo tanto, estaban en mi lista del supermercado. Y estos también, estos que vienen así empaquetados, o todo lo que son carnes empanizadas. Y como ven, todas estas cosas ya vienen listas solo para meterlas al horno o al microondas, yo sé yo. Al igual que las pizzas, estas cajas así me las compraba, por lo menos una semanal me compraba. Al igual que estos que se llaman pizza pop, se las compraba a las niñas para que llevaran a la escuela. Y estos también, que son los famosos waffles, también era fijo que los compraba semanal. Y bueno, estos los vine a sustituir, haciéndome, pues, mis panqueques así en casa. O estas crepas que también, todas estas, pues, recetas, yo ya se las he compartido aquí en el canal. Cómo hacerlas. Todo esto, pues, un pollito a la plancha ya hecho en casa es muy diferente. Al igual, de vez en cuando, si se me da un antojito, sencillamente hago esto en casa como hacer una pizza. Otra cosa que definitivamente eliminé de mi lista del supermercado fue las famosas sopas instantáneas o noodles. Que vienen así, ya solo de meter al microondas y en menos de 5 minutos creo que tenemos lista una sopita. Esto yo lo compraba siempre, siempre, créanme que sí. Y ahora, pues, ya las vine a sustituir, pues, por sopas reales. Por sopas que son, de verdad, y son nutritivas como sopa de lentejas, sopita de pollo, una sopita de tortillas, una sopita de frijoles con costilla o así nomás cuando cocino frijoles, pues. Otra de las cosas que yo eliminé de mi lista del supermercado fue estos yogurts de frutas. Antes compraba así los paquetes enteros semanal, compraba estos yogurts y los he eliminado y no creo que los vuelva a comprar. Y con lo que lo estoy sustituyendo es con un yogur así natural, que me parece que es muchísimo mejor ya que trae menos ingredientes y menos azúcar. Y si quiero ponerle un poquito de dulce, pues, sencillamente le agrego frutitas a este yogur natural. Al igual que estos postrecitos así, antes los compraba así los paquetes semanal también de todos estos tipos de, supuestamente, cocteles de fruta. Y bueno, ese tipo de cosas no creo que las vuelva a incluir a mi lista. Las puedo sustituir haciéndome, de repente, si tengo mucho antojo, de algunos pilones de coco, un arroz con leche o de repente también hasta ice cream. Que todas estas recetas, al igual, ya se las he compartido aquí en el canal. Y bueno, creo que esta es la última cosa que he eliminado de mi lista del supermercado, que es el queso cheddar. Antes compraba todas las semanas este tipo de queso y lo he venido a sustituir con este queso, con el queso feta. Este sí compro más seguido y me parece que es muchísimo mejor. El problema de los alimentos altamente procesados es que en el proceso de refinamiento pierden muchísima fibra, hierro y vitaminas. Y una de las razones principales por las cuales lleva todo este proceso es para que duren muchísimo más tiempo y no se arruinen con facilidad en los supermercados. Recordemos que algo que es natural se va a arruinar en un corto periodo de tiempo, se llenará de moho con más facilidad que un alimento o producto altamente procesado o refinado. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que hoy en día hay muchos productos con etiqueta que dicen ser saludables, a los cuales les agregan también muchos nutrientes sintéticos después de que han sido altamente procesados y refinados. También es muy importante recordar que los productos y alimentos más nutritivos no necesitan empaque, vienen al natural, por ejemplo el brócoli, las espinacas, manzanas, zanahorias, bananas, etc. Según los expertos y sus investigaciones, solo el 6% del azúcar que consumimos viene de los postres y de comidas que pensamos que son dulces. El azúcar en su mayoría viene de las comidas altamente procesadas y de las bebidas dulces. Muchas personas hoy en día viven preocupadas en reducir el consumo de azúcar, sin darse cuenta que la mayor cantidad de azúcar la están consumiendo en las comidas empaquetadas como ser pan, condimentos, churros o chips, salsas, aderezos procesados, incluso las granolas que supuestamente son orgánicas contienen gran cantidad de azúcar por porción. Hay evidencias que la alta epidemia de diabetes y obesidad están relacionadas por el alto consumo de azúcares, la cual viene de comidas procesadas. Así que necesitamos prestar más atención especialmente a la comida procesada, evitarla lo más que podamos y si consumimos pues hacerlo con moderación para que así podamos vivir en paz con la comida. Voy a platicar un poquito de lo que fue esta enfermedad que tuve por mucho, mucho tiempo. Cuando yo vivía en Honduras comencé con esta enfermedad. Yo creo que esta enfermedad me comenzó desde que tuve mi primera hija. Entonces ya llegando a Canadá como que la enfermedad ya se me fue como empeorando. Entonces lo que les quiero decir que esto era, la enfermedad esta que tenía era un estreñimiento, estreñimiento se llama, algo que le afecta a uno mucho lo que es el colon, creo que se dice colon y todo lo que es para ir a hacer sus necesidades, cuando uno tiene que estar haciendo sus necesidades digamos a diario. Entonces que es lo que pasaba que cuando yo quería ir al baño no podía, a veces pasaban tres días, cinco días y yo no iba al baño. Imagínense todo eso acá acumulado para donde se iba, o sea tenía que salir pues porque esas cosas ustedes saben que uno come y come y lo que está, lo que es desecho pues tiene que salir de alguna manera. Entonces que es lo que pasaba de que mi organismo, mi como se llama, mi intestino no estaba funcionando bien. Entonces llegó un momento de que yo iba al baño porque si me daba la necesidad de ir al baño, iba al baño, hacía fuerza y no salía absolutamente nada. Entonces con aquella fuerza que yo hacía lo que provocaba era sangrado. Yo cuando yo vi que ya empezaba a sangrar ahí fue donde yo me puse preocupada y yo dije tengo que ir al doctor. Pero es que uno es bien descuidado a veces con su salud porque uno hasta que ya está en el último se decide ir al doctor o buscar medicina, que se yo. Entonces es puro descuido a veces, puro descuido de mi parte, descuido alimenticio, estaba comiendo muy mal, comía fritangas, harinas, todo, todo, todo eso que no me hacía nada bien. No tomaba agua, yo prefería tomarme un refresco, un jugo, cualquier cosa pero menos el agua en sí. Y miren, hoy por hoy yo me he acostumbrado tanto a tomar agua de que yo no desprecio nada. Bueno, por una horchata sí, por una horchata sí desprecio un vaso de agua. Pero me entienden, lo que les quiero decir es que yo hoy tomo bastante, bastante agua. Tomo lo más que yo puedo y también como les digo antes, yo era raro, muy raro que tomara agua. Venía a tomar agua pero allá a las cansadas, un botecito de agua y todas esas cosas son puros, puros descuidos de uno. Y como les digo, a veces los embutidos estaban a la orden del día, los embutidos para el desayuno, para la cena, todas esas cosas que no me hacían absolutamente nada bien. En comidas procesadas, peor, hamburguesas, comida seguido, comida de la calle, entonces terrible, verdad, un desorden completo. Entonces lo que les quiero decir también es que uno a veces es puro descuido de uno. Entonces llegó el momento, como les digo, que yo estaba sangrando ya y me empezaban a salir unas pelotitas cuando hacía fuerza, entonces yo tuve que acudir al doctor. El doctor lo que hizo fue recetarme una gran pana así, un bote de fibra que venía en polvo, que por cierto no me gustaba para nada, que ya me lo tomaba porque en realidad me sentía mal, pero a mí no me gustaba. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? O lo que pensé, dije, no, esta es fibra, la fibra uno la consigue en las frutas, en las verduras, ¿cómo es posible que yo esté tomando esto? Y no me gustaba porque yo le sentí un sabor horrible, entonces yo dije, no, esto no puede seguir así, no va a seguir así. Entonces yo tuve que ir cambiando o sustituyendo algunas cosas y mejorando mi alimentación. Como obviamente no fue de la noche a la mañana que yo dije, ah, ya no voy a comprar todo esto, yo voy a comer esto, sino que de a poquito yo fui cambiando todas esas cosas y viendo con qué las podía sustituir. Porque créanme, que una vez uno ya, ya experimentó una enfermedad, al menos yo, no quiero volver a enfermarme ni volverme a sentir enferma. No, 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 esa no es vida, esa no es vida, estar enfermo no es vida, créanme. Y bueno, como dicen también, a veces la comida puede ser tu medicina o lo que comes puede ser tu medicina, pero también puede ser lo que estás comiendo puede ser tu veneno, lo que te está envenenando. Entonces hay que tener mucho cuidado y poner mucho ojo en esas cosas de saber que los alimentos que estamos comiendo principalmente, todas las cosas procesadas, todas las cosas en lata, todas las cosas que no son exactamente naturales. Naturales, como estaba leyendo las pasadas en un libro, que lo que es natural no trae una etiqueta que te diga, esto contiene esto y esto y esto y esto. Mientras lo que es procesado te trae una etiqueta y te dice cuántos ingredientes, a veces vienen hasta 20 mil ingredientes ahí que uno no sabe ni qué son. Porque si te pones a leer las etiquetas, miras que ciertos ingredientes ni sabes que son ni los conoces siquiera y trae mil ingredientes, mil conservantes, que preservantes, que se yo y todas esas cosas. Créanme que no le hace nada, nada bien a nuestro organismo. Entonces hay que tener muy en cuenta todas esas cosas a la hora de ir a comprar. Hay que saber comprar y la salud, la salud o lo que compramos es una inversión a largo plazo. Porque nada sirve comprar cosas que porque son baratas, que porque esto, pero al final vas a tener que pagar un montón de dinero en medicinas, en hospital, que se yo. Entonces a la larga alimentarse lo mejor que uno puede es una inversión, como bien dice, a largo plazo. Porque a largo plazo no vas a estar yendo a cada rato a un médico por X enfermedad pagando dinerales y dinerales en medicamentos y en doctores. Entonces hay que tomar eso bien en cuenta que uno no tiene que estar pagando ese dineral en doctores ni en medicinas, ¿verdad? Porque a la larga todo eso que le das a tu cuerpo te pasa factura y te pasa factura bien caro. Yo sé que hay muchas personas que están padeciendo de enfermedades, enfermedades que ya se les hicieron crónicas. Chequen, chequen qué tipo de alimento le están dando a su cuerpo. Si eso que te estás llevando a la boca, qué nutrientes contiene o en qué te hace bien, si a tu cuerpo le va a dar energía, le va a dar las vitaminas que necesita. O sea, chequen eso cuando se lleva algo a la boca. Y esas cosas que nos gustan, por ejemplo a mí, me encanta el pollo con tajadas, me encantan las baleadas, no mucho, pero me gustan. Pero esas cosas yo las consumo, digamos, no sé, para alguna ocasión, para algún, como les dije, en las cosas de los refrescos. Yo, no es que yo diga, ay no, yo no voy a volver a tomar refresco. Mentira, ya les dije cuáles son mis favoritos. Y sí, cuando hay un cumpleaños o cosas así, pues venga, venga para aquí, ¿verdad? Entonces hay que tener esas cosas bien en cuenta, ¿verdad? Que no hay como la salud y al final somos lo que comemos. Aunque no lo crean, así es. Entonces hay que enfocarnos en nuestra salud. Porque sin salud, la verdad que es imposible, imposible. Creo hacer muchísimas cosas que queremos hacer. Tanto como disfrutar con las personas que queremos. Tanto como si queremos emprender o hacer un proyecto. O, bueno, tantas cosas que no se pueden hacer si uno no tiene salud. La salud es un tesoro y es lo principal. Creo que deberíamos de cuidar muchísimo. Cuidemos nuestro cuerpo. Es todo lo que les puedo decir. Y bueno, me despido entonces ya. Ya me regué mucho por acá. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí viendo el video y que llegaron hasta el final. Espero que les haya gustado este video. Y que sobre todo pues les haya servido un poquito por lo menos para, como quien dice, concientizarnos un poquito más y ver o tratar de cuidarnos más, ¿verdad? Entonces, si les gustó el video, pues denle su dedito arriba. También cuéntenme en los comentarios qué cosas ustedes de todas estas cosas que yo eliminé. Qué cosas son las que ustedes todavía compran. Si compran algunas o compran de todo esto que yo mencioné. Y también pues compartan el video si creen que le puede ser de utilidad a otra persona. Y por hoy me despido. Nos veremos pues la próxima vez ya pues con una recetita. Y creo que les voy a traer el salpicón para la próxima receta. Así que estén pendientes. Así que nos veremos con otra nueva receta. Hasta la próxima. Bye bye y cuídense mucho.